El tango es una invitación, un llamado, una provocación. Vamos vecino, vamos juntos, vamos tango. Acá estamos en el primer bloque de este programa, bueno, hermosísimo. Ha pasado, obviamente, la figura de todos los programas, como de costumbre, una cantante con un don natural increíble, Cristina Conde, hacía un tiempito que no la teníamos, pero por suerte la hemos traído nuevamente y siempre va a estar aquí con nosotros en este programa de Vamos Tango. Queremos saludar a muchísima gente, gente de Merlo, de Villa Urquiza, de un montón de lugares que tienen que ver con Capital Federal, con la zona sur de La Plata, de Remedios de Escalada, y haríamos nombres y haríamos todo un programa. Hay muchísimos países desde donde nos ven, pero hay un país en particular que nos manda muchísimos saludos, como por ejemplo Beatriz, que es alguien que tiene que ver con la cultura de Colombia, que hace muchas cosas. Gracias a Beatriz y a otra gente más, está Jorge Guillermo, un hermano querido mío, gran cantante, ya radicado allá en Colombia, trabajando muchísimo. Y si Dios quiere, a fin de año nos vamos a estar viendo por allá, Beatriz, con Jorge Guillermo, vamos a estar presentando el disco nuevo, si Dios quiere. Pero también tenemos unos saluditos para la parte de Medellín, de Colombia. De Domi y Humberto, le mandan un beso para César y Miriam y sus hijas Gini y Yanni. Así que de Domi y Humberto, para César y Miriam y sus hijas Gini y Yanni, un beso y un beso de acá de todo el elenco y toda la casa desde donde grabamos, de aquí de Candilejas. Por solo tango nos reciben allá en Colombia. Les voy a contar un poquito más o menos de qué se trata este primer bloque, los artistas que van a ver. No olviden a pie de pantalla entrar en la página y ver el programa, www.vamostango.com.ar Las vías de teléfono están ahí, las vías de e-mail están ahí y no olviden escuchar nuestro programa de radio los lunes de 12 a 14 en la M840 General Belgrano. Tenemos en el primer bloque nuestra pareja de baile, Analia Varela, Sebastián Troche, nos regalan a Evaristo Carriego. Luego, Jorge Quiroga, siempre dicen que no hay que decir la última, la penúltima, pero en este caso sí nos regala la última curda, Jorge Quiroga. Y se despide uno de los jóvenes que tenemos en el programa para tratar de que este o de nuestra música, el tango, siga por mucho tiempo más. Él es Juan Esteban y de Dicenta Sánchez y Alberto Cortés nos regala el amor desolado. Con esto nos vamos al próximo bloque. Música Música y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.